¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, pues como veis en el título, ¿no? El bitiro Hoy vamos a aprender a lanzar un tiro potentísimo Con muchísimo efecto Y bueno, para ello, ¿quién mejor para enseñarnos a tirar de esta forma? A chutar con este bitiro que el propio creador, ¿no? Por así decirlo de alguna forma Que es Viti, por eso se llama bitiro Muy buenas Viti Sí, buenas, gracias por lo primero por esta oportunidad en tu canal Y bueno, ya habéis visto, Viti, Bitiro, de ahí viene el nombre El canal es Don Vito, pero bueno, da igual, Bitiro queda bien Y bueno, básicamente ya lo habéis visto en varios goles que ha metido Rem Y sobre todo Streamo Y bueno, los meto yo y los subo a mi canal Pero bueno, mi canal de momento no tiene mucha repercusión Pero bueno, pues estoy aquí más o menos para promocionar y para y para ayudar a la gente A toda la gente que llegue por el tutorial, la forma de meter ese gol para que llegue a la gente Claro, exacto El canal de Viti, de Don Viti lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? O sea, lo tenéis ahí, podéis entrar y él Bueno, pues de esas recopilaciones de goles de esos tiene unos cuantos, ¿no? Sí, tengo un montaje con varios goles Igual son, no sé, no me atrevería a decir un número Pero 20 Bitiros o por ahí con música y tal Está bastante bien Y un tutorial, pero bueno El tutorial que va a valer es este Porque ya sabéis que Rem es el rey de los tutoriales Y bueno Muchas gracias, Viti Bueno, pues nada, pues cuéntanos ¿Qué es lo primero que tendríamos? Porque, por ejemplo, ¿podemos hacer un Bitiro con Arbeloa, por ejemplo? Pues con Arbeloa no sé Pero a mí me han llegado a salir Bitiros hasta con un central Que tiene 82 de ritmo del Tottenham Llamado Criches o algo así O sea, el jugador está bien O sea, si tienes a Royce o si tienes a Aquilani Que Aquilani en negro es para mí el mejor de todos También va muy bien Sakiri Pero bueno, no depende en plan Si ves que tiene 75 de tiro No quiere decir que por eso ya no le vaya a salir O sea, hay que fijarse Pero más complicado igual No, no, no Incluso, incluso no O sea, yo he tenido a Robben Robben no sé ahora mismo cuánto tiene de tiro Pero yo he vendido a Robben Y me he fichado a Sakiri Y pongo a Sakiri Teniendo dinero para Robben Porque me parece Sakiri Mucho mejor lanzador de Bitiros que Robben O sea, es depende Es más, subiré un tutorial Bueno, más que un tutorial Una recopilación de los 10 o 15 jugadores Que más me gustan Para hacer Bitiros Y eso que no depende No depende de tanto el jugador Sino de cuándo hay que hacerlo Y saber hacerlo Sí, el equilibrio por ejemplo Del jugador tiene algo que ver Porque Bueno, luego Los que no Los que no sepáis de qué estamos hablando Ahora vais a ver Como el jugador Parece que Cuando hace ese tiro Es como que Se cae Es importante el equilibrio Siempre hay que hacerlo De parado no sale Tienes que hacerlo en carrera Y dos pasitos Es dos o uno En plan De que no tienes ningún 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 defensa adelante Y te la echas el largo Bueno, el largo tampoco En plan El pase El pase largo Sino Vas corriendo rápido Das un pasito Y es cuando le metes el efecto Con el joystick Y chutas fuerte Y si no está presionado A veces está presionado también Pero hace falta Que el jugador Tenga corpulencia Pero Si no estás presionado Va a salir casi siempre O sea Y si no sale Pues Pues la pega al portero Es córner Y bueno Mejor que De una ocasión Desde medio campo Pues sacas un córner O incluso un gol Sí Claro que además Es un disparo Que quizás Bueno Una vez que aprendas Más o menos A hacerlo más o menos bien Es un disparo Que lo que más te cuesta Realmente es Que te dejen en paz Los defensores ¿No? Sí Es ir buscándose los huecos Ir regateando Entre comillas Y una vez que ves Que tienes espacio Que te han dejado Un hueco Por así decirlo Das un paso Zambombazo Y lo más seguro Es que pase algo Si no es córner Es gol Y bueno Necesitas ese hueco Para correr Y que nadie te esté empujando Ni molestando Para pegarle El chupinazo ¿No? Bueno Pues si te parece Eh ¿Nos cuentas Cómo se hace o qué? Bueno Pues básicamente El cómo Es más o menos eso ¿No? Es tenerla más o menos Por el medio campo También sale En el borde del ario Obviamente Pero lo espectacular Es marcar los de medio campo Y es más o menos Pues eso Estás un poquito escorado Hacia la izquierda Y te metes Con un diestro Para la derecha Y cuando das el pasito Es el largo que he dicho Es darle fuerza al disparo Como si fuese un disparo normal Tampoco llenar la barra Ni dejarle solo dos barritas Unas dos Tres barras de potencia Y hacer una parábola Digamos Desde Con el joystick izquierdo A la vez que chutas Mover desde arriba Hacia la izquierda Pero no De arriba a la izquierda Sino una parábola En plan como Arrastrando el joystick Y eso es lo que va a hacer El efecto Si el efecto Por ejemplo Lo haces Con un zurdo Metiéndose para Desde la derecha Hacia la izquierda Sería desde Desde arriba Con la parábola Hacia la derecha O sea Es la parábola Lo que en teoría Le va a dar El tipo de efecto El efecto Que la gente luego ve Que el portero Se queda Como estáis viendo Se queda el portero Atontado Y no puede hacer nada Se tira muy tarde Sobre todo Y incluso Si bota El balón Aunque parezca Diferente O sea Aunque en teoría Lo que sea Más difícil de parar Sea si va a la escuadra Pues sinceramente Si bota O sea Ya bote Fuera del área Lo que sea Es gol Porque el portero El portero se la come Si el balón se carga de efecto Y es lo que el portero Se queda parado Pensando que la va a recoger Y de repente El efecto que coge Es lo que le Es por decir Yo creo que más que un fallo Del FIFA Porque es fácil Hacer ese tiro Es un fallo del FIFA Porque los porteros No están como programados Para parar eso Entonces Es como un bug Que si le sabes aprovechar Es increíble Los goles que puedes marcar Sí Que mucha gente Piensa que es Como un truco Algo así Que sales Sacas Vas desde el medio del campo Y tiras Y no es así O sea Lo puedes hacer en mitad En medio del partido Tranquilamente Sí, sí Yo empecé Empecé En el tutorial del vitiro Que tengo yo subido Que ya os he dicho En la última parte Es algo como en un minijuego Que es como que De dos para dos De ataques y tal Ahí es donde Me di cuenta Que había un tipo de tiro Que siempre salía Luego lo empecé a hacer En plan Estás jugando Ultimate Team Vas perdiendo 3-0 Te da igual ya todo Quedan 10 minutos Pues sacas de medio Pues voy a tirar de medio campo Y al final me di cuenta Y digo Coño pues Haciendo esto Haciendo esto Metes goles Voy a hacerlo No voy a hacerlo solo Cuando vaya perdiendo Voy a empezar a hacerlo normal Me comentabas Que en el juego del mundial Cuesta bastante más En Ultimate Team del mundial No sé por qué Igual solo soy yo Puede ser Porque amigos míos me dicen He preguntado Y a los amigos míos le salen Pero no sé por qué Yo tengo jugadores buenos Tengo a Robben Que está subido Tengo a Luis Suárez Tengo a Hazard He pegado 30 veces A Larguero con bitiros Pero no le meto No logro meter el gol Es como si jugases En partido rápido normal Que quizás sea una cosa Más tuya que tal Pero que bueno Que lo dejamos un poquito En duda Que si es más fácil O más difícil Si no sale No me matéis Que más o menos Y en temporadas Cara a cara Has intentado alguna vez En el juego normal Vamos Sale pero obviamente No es como en Ultimate Team O sea No es tan chetado No en Ultimate Team Ya sabéis que todo Se multiplica por 10 Y la coges con Candreva O con Ibarbo Que son jugadores Entre comillas mediocres Bueno Candreva no tanto Pero Ibarbo Que no es La vida real No son super cracks Y chutas de mediocampo Y metes igual con Ibarbo Que con Candreva Pues eso Eso obviamente En el partido normal No En el partido normal Tienes que tener a Cristiano O a Veilo O a Messi Para hacer algo de eso Si no No te sale Bien Pues bueno Chavales Espero que os haya gustado Y ya sabéis El canal de Viti Lo tenéis en la descripción De este vídeo Y nada más Viti Que les voy a dejar Como lo hago yo ¿No? Les voy a dejar Unos cuantos goles Ahí Para que vean A REN también le salen Claro A todo el mundo le sale Si seguís los clásicos Es fácil de No hay que ser bueno Para hacerlo No es como las skills No Es una cosa muy simple Si Pero bueno Que seguro que hay A más de uno Que no le sale Y se desespera No os preocupéis Chavales Seguid intentándolo Que ya veis Que bueno Si no lo habéis visto nunca Vais a ver Este tipo de tiro Este tipo de De long shot Pero con efecto ¿Vale? No es tirar por tirar Es tirar y darle Y añadirle efecto al balón Y bueno Pues os dejo Aquí como goles Venga Viti un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bienvenidos a mi show Rimo con argumento No voy de maestro Si quieres tener flow Te lo presto En tu cancha En sé Estoy molesto No voy de portento Así me follo al resto Atento soy violento Kirama represento Hundo al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no me voy a hacer No te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego Te descojo Fluye y te congelo Huye o te destrozo Mejor que lo asimiles Insensato Rumbo a los dioses Soy invencible Como Kratos Presume esta técnica Tus rimas sin sentido Son patéticas No tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago Soy el puto amo Y no copies Mi vocabulario Adversario te lo advierto Hago lo necesario Pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto ¿Quieren que abandone? No tenéis cojones Cabrones Que os den A todos que os follen Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos Quieres superarme Eso hay que verlo ¿Quieres espectáculo?